Muy buenas tardes y excelentes noticias. De verdad que este está siendo un fin de semana excepcional. Está siendo un fin de semana magnífico. Carlos Pusdemont acaba de ser detenido hace unos minutos en Alemania. Le han pillado, como dice otro, con el carrito desreglado. De verdad, es que este fin de semana es para coger al mismo, dejar lo que tiene uno preparado, que llegamos a comer y a celebrarlo. Es que no me lo creo. Turul, Forcadell, Basa, Rull, Romeva, Marta Rovira Huida, no hay pleno en el Parlamento, no hay investidura, y Pusdemont detenido en Alemania. Y es que se puede tener más felicidad. De verdad, es más que nunca, viva España y viva Alemania. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un fenomenal domingo, que desde luego, con esta notición de Pusdemont, lo tenemos.